¡Suscríbete al canal! Rainbow Baby Tenemos el corazón Lo cual no está nada mal, la verdad Para Sansón el corazón está bastante bien Porque como escalamos cuando recibimos daño ¡Loco! Vaya sprint, ¿no? Asqueroso Bueno, ok No quiero el Rainbow Baby Voy a meterle un Red Roll en cuanto pueda, si consigo un par de bombas Me haría muy feliz Me haría bastante feliz un par de bombitas Pues no quiero eso, tío Eso es una porquería ¡Bomba! ¡Porquería! Venga, me he portado bien Dame una bomba más que sea una ¡Bombas! ¡Ay, me quiero morir! ¡Me quiero morir! Espérate, voy a esperar a matar al boss Igual me suelta a Matchbook, por ejemplo Y me da un par de bombitas todos ricas Duque de las moscas Bueno, te calmas, eh Las mosquitas de los huevos ¡Qué pesado es! ¡Eh! ¡Me encierro! ¡Me encierran! ¡Tarararararara! No importa Hay un corazón por ahí ¡Ah! Comida de perro ¿En serio? Pues... Me lo tendré que llevar Me parece un mojón Porque lo es Pero qué remedio, ¿no? El Rainbow Baby Random Body ¿Esto era por habitación? No, ¿era por piso? Ah, dispara al azar Lágrimas con diferentes efectos, ¿no? Igual que el $3 Pills O sea, es la versión familiar De $3 Pills De $3 Bills No Pills Pero debe quitar súper poco Porque es súper pequeñita La lágrima del tío, eh No sé si tiene algo que ver No, tú que has dejado ahí Cogerlo al final Los corazones de alma Siempre es mejor cogerlos al final Pero como siempre me pasa Voy directo por el consumible Cuando me limpio la habitación O sea, voy directo, eh Como si hubiera un mañana Vale, aquí llaves Porfa, please En serio me da, ¿sabes? El corazón eterno Me acaba de proteger el pacto, tío ¿Lo sabes? El corazón eterno Me ha protegido el pacto Llave, por favor, tío Esta vez no quiero bombas Quiero llaves O quiero algún consumible ¡Algo! Voy a soltar esta mierda, tío Voy a soltarlo, eh Lo cogerá al final Venga ya, chaval Esta daily pinta fea, eh Uh, el corazón dorado Esta daily pinta fea, chavales Pum, pim, pum, pim Vale Me puede salvar el pacto, eh Si en el pacto conseguimos algo guapo Papeles del divorcio me gusta Y aquí, uff Mode void Dios Y duality Me llevo ambas cosas Es que me las llevo, tíos Chicos, me las llevo Y esto también me lo llevo Eso sí, cero llaves A saber que había En la sala del tesoro Pero bueno Creo que es worth it, eh Yo creo que esto es bastante worth it Vale Me gusta muchísimo Mode the Void Creo que es uno de los objetos más rotos del juego, eh Buenas, Heria También algo bueno Ay, me quiero morir Ya no quiero morirme tanto Let's go Ay, lo he cancelado Justo cuando estaba cargando Vale, perfecto Poquita marcada Vale, gracias ¿Ya ves? ¡Uh! Que se acerquen, que se acerquen Asegados aquí Ay, Dios Es que no soporto ese ataque, tío ¡Uh! Bueno, esto no me vale de nada Porque esto me da Ah, bueno, me da 100% de pacto siempre, ¿no? Me da, creo que, 100% de pacto siempre No es malo Vale, la run se acaba de arreglar Pero que flipas O sea, ya está Esta run está win Yo creo Muy mal tendría que hacerlo para perder esto Yo creo, eh Teniendo Mode the Void 6,69 de daño, ¿por qué? Ah, por los hits que he recibido Es verdad Otra batería, pero chico Dame lo que tienes que darme, bebé Black run absorbía pedestales ¿No? Sí Y te daba estadísticas Tío, ni un puto consumible, eh Ni uno Lo único que he conseguido Ha sido una bomba Pues nada Otro piso más Sin habitación Esto me toca A mí un poquito los cojones Debería haber una estadística interna Que te multiplique La probabilidad de aparecer Mientras no te aparezcan ¿Sabes? Pues nada, adiós No lo entiendo Pero vale Ok Te lo compro Una llave ¡Guau! Existen las llaves Vale Buenas, Hered Te puedes hinchar a cosas Con estos tíos, ¿no? Con los enemigos Que son spawners De otros enemigos Igual te puedes hinchar Mira, corazón negro Doble bomba Además Gracias Bien Perfecto Por fin O sea Todos los consumibles Que no me han dado Los pisos anteriores Me los están dando ahora Bueno No me voy a quejar Voy a cargar Bodeboid Vale, espérate Antes de seguir Vamos a buscar Lo que tenemos que buscar Esto es, por cierto Cuevas 2 Más bombas Bien Gracias Así Está bien Correcto Y aquí me puedo llevar Caos, ¿eh? Me voy a llevar Caos Haríamos que en Los Ángeles Puedan aparecer Cosas del demonio Aquí podría estar La habitación secreta ¿No? Otra tienda Ahí Uno de suerte Y velocidad de movimiento Esto pone ser The Bookworm Book of Secrets Worms Tenemos por abajo Una runa de Perdón, una carta de full Para entrar aquí En la sala del sacrificio Pero te juro que me da Una pereza buscarla Vale Infested Que hijo de Ah, que no Que hace sacrificio Creí que era de pinchos Mi mente Vio pinchos Eh, Book of Secrets ¿No te revelaba Las habitaciones secretas? No ¿Dónde coño está La habitación de Aquí? Ah, vale Pilaritas Infested Ni una píldora buena Ni una Increíble Me puedo llevar De la tienda Me puedo llevar Una llave De la tienda Espérate Vamos a por ella Me puedo llevar Esto Me puedo llevar Esta llave También Y este corazón Vale Ya estaría Todo el dinero Fuera Pero bueno Bombita y dos llaves Para el siguiente piso Yo creo que está guay Por cierto Estoy grabando Audio Perfecto Correcto Voy a llevar la carta ¿Qué pasa? Rackman Bastante difícil ¿Ve? Ay 48 Hours Energy Ahí está La habitación Secreta Bueno Yo creo que esto ya Está ganado ¿No? Círculo de protección Blanco Creo que es lo mejor En fin Godhead Voy a la habitación Supersecreta Me parece una mierda Las habitaciones Supersecretas Vanilla Es que me parecen Me parecen tan malas Bueno, eso está bien A ver si me lo voy a llevar No, no voy a llevarme el libro De secretos Que le den Godhead Tío Puedes no conseguir Godhead Realmente Porque si Vas a por puros pactos Del demonio Y no coges En el primer pacto El segundo piso Que supongo que será Todo igual ¿No? No coges Duality Y coges solo Mode Void ¿Sabes? Te puede pasar Que no puedas coger La Mira Godhead Ey, que ha pasado Que ha pasado Que ha pasado Que eso Que puede pasar Que si no coges Duality No puedas coger Godhead ¿Sabes? Pero bueno Si coges Godhead Ya ganaste la run Uh, venenito Eh, veneno no Mocos Moquetes Voy demasiado fuerte ¿No? Yo creo que es imposible perder Dos pisos seguidos Sin coger objetos El juego me lo ha compensado Si es que la perseverancia Tiene sus frutos Chicos Uf, casi me pincho La perseverancia Tiene sus frutos Podría romper eso Me voy a romper Porque tenemos objetos De Guppy Y puede pasar Que no es de Guppy Vale, mira Ese es Godhead ¿El ojo de ese? ¿El ojo de Godhead? Si no me equivoco Gold full dineros Que bestia Que bestia Godhead Te lo juro Que roto Esta Godhead Uh, una bombita Dame Eh, un cofrecito De piedra Que rico Gracias Ey, esto es lo que Expande el creep Vale Corazones King baby Es una mierda Pincha un palo He cogido la llave sin querer No quería cogerla Eh, quiero Sackhead O puedo no llevarme nada Pero Sackhead Es muy buen ítem Tío Dios Una moneda 5 Qué rico Dame otro Guppy Guarro Me estampo todo el rato Me estampo todo el rato Esto es Depth 1 Vale, queda Depth 1 Depth 2 Utero 1 Utero 2 Y... Sheol Te lo juro Godhead es uno de esos objetos Que salen tan poco Porque está muy broken Aunque yo te juro Que no se habría que decir Que está más roto Si Godhead O Sacred Heart Yo creo que Sacred Heart Está más roto Tío Porque Sacred Heart Te da un multiplicador Muy tocho Muy, muy, muy tocho Y también te da homing shots ¿No? Godhead Lo mejor que tiene Es el homing shot Y... El aura El aura de Godhead Es muy bruto también Tío Eh... Voy a entrar aquí A ver qué hay Biblia satánica Me la podría llevar Perfectamente De hecho me renta más La Biblia satánica Que Guppy Dale, guachón Me renta más La Biblia satánica Que Guppy Es vida Que además Con Mow the Void O sea Vida para no tener Que preocuparme De Mow the Void ¿Sabes? Pero con Mow the Void Siempre me estampo Tío Es increíble No... No sé cómo lo hago Pero con Mow the Void Siempre me estampo Uh... Wooden Cross Esto te daba Si no me equivoco Un... Un Holy Mantle ¿No? Aumentar las probabilidades ¿Qué hacía? Eh... ¿Qué hacía esto? My faith Protects you Creo que te... Sí, te da un efecto De Holy Mantle Mira Sí, es verdad Plum, 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 plum La mosca Voy a comprarme uno de estos Voy a comprarme uno de estos Vale Esta run está bastante ganadilla ¿No? Gracias Venas varicosas Qué asco Venas varicosas Podría abrirlo con Holy Mantle Pero voy a gastarlo ahí Merece la pena Vale Ahí... Ahí podría entrar con el Holy Mantle Eso sí merece la pena La reliquia Es más Te voy a romper a ti Porque me apetece ¿Sabes? Porque me... Necesario Cero Tengo 100% de todo Ah, tiene que salir con The Fool Ah No pasa nada Ahí entraba Con Holy Mantle Salía con The Fool Y no recibía Ni una pizca de daño Pero bueno Soy malardo ¿No? Soy bastante malardete Gulp Me he hecho bastante dañito ahí Da igual Con toda la vida que tengo Eh, corazón negro No puedo cogerlo Tengo muchísima vida O sea, da igual Bueno, y daño 14 con 70 Gracias Sansón Y el Godhead ¿Podría estar aquí La habitación super secreta? Eso le ha dolido, ¿no? Hay que ir hacia abajo Pero de todas formas Bueno, sí Voy a cogerlo Aquí ya entramos Que es la reliquia Hacemos la voz rush Buah, el bebé de los Buah, qué puto asco El bebé de las píldoras, tío Uf, me apetece cero Lo siento Me apetece literalmente cero Hacer voz rush Uf, qué pereza Eh, ¿por aquí? Sí Nos vamos Utero 1, utero 2 Y seol Acabamos la roncita ¿Cuántas dailies llevaremos? Yo creo que llevamos 12 o 13 O algo así, eh No puedo llevar tantas No debo de llevar muchas Realmente ¿Qué es la píldora esta? Porque eso ahora es energía Qué bonito es Godhead, tío Qué bonito es Godhead Qué objeto tan bonito Y qué poco se ve Eh, esto lo puedo llenar Vámonos Esto sí me lo puedo hacer, eh Bum, bum Por flexear, ¿no? Ya que tenemos tanto daño Ah, me han quitado Holy Mantle Ay, ya no lo tengo, Holy Mantle ¿Se rompe la Wooden Cross o algo? ¿O me la he comido con Gulp? Ah, me la he comido con Gulp Es verdad Es verdad Me la comí con Gulp No me acordaba Sí, ¿dónde está mi Wooden Cross? ¿Por qué se ha roto? Me la comí con Gulp Una llavecita por ahí Me da bastante igual, la verdad Qué delicioso este videojuego Cuando te fedeas Qué delicioso es Es tan satisfactoria Vale, ¿eso qué es? Elgis Ay, qué asco de voz Iba a ponerme un lado Y no me ha dado tiempo El cerdo Sintol ¿Sabes? A ver si me voy a volar A ver, a mí trae esto Los boquetes pegados Quitándole No sé Mil daños por segundo Qué poco daño tengo ahora ¿Por qué tengo tan poco daño? Ah, porque no me han pegado Claro, claro, claro 8,50 Yo decía ¿Por qué tengo tan poco daño? Es que no he recibido daño Incluso ahora tengo menos Nope La verdad es que Las daily runes Molan mucho, ¿eh? Están infravaloradas Las dailies, tío ¿Esto qué es? La costilla de grit Eso me permitía No me acuerdo Me permitía algo Que no me acuerdo que era Me permitía algo Que ya no recuerdo O me daba algo Que no recuerdo 400 horas Este videojuego Y la mitad La mitad de los objetos No recuerdo qué hacen Es increíble Es que voy Voy muy bestia Voy para que me denuncien A la policía, tío ¿Esto qué era? Infested Los moquetes Qué buenos son los moquetes, tío De verdad Hasta luego Vale, sí consigo volar Uh, regalo de Ben Nah, pero ya no habrá más Más de... Que ya no habrá más pactos, coño No me sale la palabra Vamos a hacer hash Why not Hagámoslo Mr. Isaac Corazón de alma Que no me vale para nada Jacob's ladder La tijera no me gusta Y esto tampoco me gusta Me parece una mierda Las dos cosas De aquí que tenemos Una batería Una llave Porquería Que pasa, bebé Los moquetes Como le calientan Mira la vida Como le baja Ese tiempo que no hago hash ¿Cuántos moquetes tiene pegados? No se le caen los moquetes ¿Verdad? No se le caen los moquetes Uh Qué poco vas a durar Y sin embargo Tampoco le baja tan rápido la vida Todos los moquetes Que tiene pegados Y no le baja tan rápido Para nada No le baja la vida A ver Sí le baja Sí le baja Muy poquito Pero le baja Ups Poli Mantel fuera Ay genio Como ha pillado Al cuyo Qué rápido se mueven Los torbellinos Te mueres ¿No? La última fase La podía haber hecho mejor Podemos ir a Void En lugar de Satán Void ¿Sabes? Nah Void me da muchísimo asco Chicos Pero me da un asco supremo Hagamos Satán Que me gusta mucho más Realmente yendo a Void Sacas más Más puntos Ay por favor Qué pesado eres Muérete Al hit duraba 30 segundos Puede ser O me estoy equivocando Ay para que entre aquí Voy fuerte Quiero disfrutarlo Voy fuerte Quiero disfrutarlo El Fester Tengo el Holy Mantle todavía Aquí no era Aquí puede haberse El sacrificio Que te lleve a A dar run Si no Creo que aquí puede haberlo Uy Adiós Adiós Otro de Hell's Up Ese es el bebé Pildoras Ese ¿No? Hombre Ese bichillo Con phd tampoco está tan mal Que las píldoras tienen muy malas famas en este juego Pero si tienes phd Tampoco está tan mal Hay píldoras buenas Tears up, health up, speed up Range up también es buena Y aerofan, no aerofan no Balls of steel Son píldoras chachis, tío Oh Buah, como me gusta Jacob's Ladder, tío De verdad Me encanta este, tío De los objetos que suenan rayos, rollo technology y tal Jacob's Ladder Y... Tech X, me encantan, de verdad Bueno, el trinket que los conecta Que conecta las lágrimas con cables Con cables, con rayos, a mí me gusta mucho Buah, 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 buah Oh, Dios Una mano, mamá Ah, se parece que estoy posando Ya estaría Es que cualquiera puede pasarse este juego Este juego es muy fácil, tío Este juego es muy fácil La próxima la hago con los fogos vendados He quedado al 495 Y en tiempo en 1200 Hombre, el tiempo es normal, tío Pero en score de 495 tampoco está tan mal Otra daily run acabada ¿Cuántas llevo? No puedo verlas No puedo verlas, ¿no? Endings, los tengo todos Secrets Que no sé cuáles Me faltan secrets Tengo que ponerme a mirarlos Cuáles me faltan Objetos Me faltan muy poquitos también Objetos, eh Me falta uno aquí No sé cuál es Aquí ninguno Creo Aquí me falta otro Otro, son 3 Me faltan 3 ítems Supongo que uno es la Blue Candle Que no lo he cogido nunca Otro es el Stopwatch 2 Y me falta la... La mantita 3 ¿Puede ser? ¿Me faltan esos 3? ¿Me he contado bien? 1 2 3 Sí, parece que 3, eh Bueno Guay, tío Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un abrazo Chao ¡Suscríbete al canal!